... Cuando escribes o reflexionas sobre el orden económico mundial, sobre la economía, sobre los sistemas económico-financieros, ¿qué es lo que se ve? ¿Existe ese orden armónico en el mundo o es un orden que no es para nada beneficioso para la gente? No, es profundamente injusto. Se favorece a una minoría de minorías de minorías. Claro que sí. Y en cambio, es un mundo al revés. Hay un mundo patas arriba. Es el título de un libro mío. Se llama Patas arriba. Justamente que trata de describir ese mundo. Que castiga la honestidad y recompensa la especulación. Todo el sistema económico gira dirigido a los banqueros, al beneficio de los banqueros. Son los banqueros los que mandan. Y los banqueros son los principales asaltantes de los bancos. El capitalismo, este capitalismo salvaje, atroz, totalitario diría yo, que hoy está reinando, en un momento en que los reinos están en crisis, sea lo único que queda vivo. ¿No hay alternativa? Hay muchas alternativas abiertas, ¿no? No hay que confundir Baltasar, no hay que confundir, no hay que caer en la tentación de confundir la grandeza con lo grandote. A veces la grandeza está escondida en las cosas chiquitas, en esos movimientos minúsculos que por todo el mundo están brotando, de gentes que quieren cambiar al mundo, que no quieren aceptarlo como fatalidad del destino, que se niegan a creer que estamos condenados a repetir la historia. Entonces se están haciendo cosas nuevas en todas partes, pero en una escala chiquita, que tienen que ver mucho con la ecología, con el derecho de los géneros, la libertad, el feminismo, la libertad sexual, bueno, las mil y una maneras de expresión que tiene la diversidad de la vida, negada por la mayor parte de las religiones, no por todas, de ninguna manera. ¿Es malo el populismo o es la evolución a la que ha conducido la inoperancia de las partidas? Sí, es que yo no sé qué es el populismo, porque se aplica a movimientos muy diversos. Es un insulto, una manera de descalificar, ¿verdad? Y de ponerte una etiqueta acá en la frente, que no me convence para nada, porque se aplica a fenómenos muy diversos, muy diferentes, y siempre con un sentido despectivo. Ahora, cuando lo aplican los dueños del poder, que lo aplican todos los días, a eso que llaman a la vez populismo, o sea, la demagogia, el tráfico de mentiras, la estafa de la opinión pública... De alguna forma es lo que hacen ellos. Y eso les parece muy bien, les parece estupendo. Es una prueba de que hay libertad de expresión y que ellos tienen destino, pero en cambio cuando aparece Hugo Chávez queriendo cambiar un país que parecía incambiable como Venezuela, ahí sí, el populismo se convierte en algo espantoso y populista es entonces un insulto. Hay miles de gente, millones de personas que viven ya en lo que ni siquiera es pobreza, que su expectativa de vida es prácticamente no salir de la miseria o no morir en la miseria, pero ni siquiera alcanzan la pobreza. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en los núcleos de las ciudades, de todas las ciudades del mundo prácticamente? Es verdad. ¿Cómo es posible? Yo pienso que eso es posible porque la impunidad reina. O sea, este es un mundo sometido a la impunidad. Y la impunidad estimula al delincuente, así sea un ratero cualquiera, un ladrón de gallina, o los grandes delincuentes que gobiernan el planeta, ¿no? Los grandes banqueros, los empresarios más poderosos, los dueños de las empresas que están liquidando los recursos naturales, que están dejando al mundo vacío de sus recursos naturales, algunos no renovables como el agua, por ejemplo. Entonces yo creo que la impunidad con la que todo eso se hace es la clave del asunto. Y que por eso creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda, en la medida de sus fuerzas y de sus posibilidades para luchar contra la impunidad, como hiciste tú y como sigues haciendo tú. Hay muchos delitos, hay muchas agresiones, hay muchos robos, pero quizás un robo que no está perseguido es el robo de las palabras, la perversión del lenguaje. Debería de estar sancionado ese delito. Sí, claro. En la medida en que se pudiera sancionar, no sé cómo, pero en todo caso sí que yo siento que me gustaría poder ayudar, aunque fuera un poquito, escribiendo como escribo en mi oficio, a recuperar el sentido verdadero de las palabras, a recuperar la capacidad de hermosura que cada palabra contiene. Y las palabras han sido pervertidas. Fíjate que libertad ha sido el nombre de una cárcel acá en el Uruguay. Todo el mundo habla de la globalización, de la aldea global. Sin embargo, no mucha gente habla de la universalización de los derechos, de la universalización de las conciencias. Y de esta capacidad humana de reconocernos en los demás, más allá de todas las fronteras y más allá de todos los prejuicios. Porque eso es lo que nos invita a recuperar, aunque sea de a poco, porque es una tarea muy ardua, muy difícil, toda la hermosura, los fulgores escondidos del arco iris humano, del arco iris terrestre. Somos muchos más, muchos más de lo que nos dicen que somos. Uno puede reconocerse en gentes que aparentemente no tienen nada que ver con uno. Y eso son parte de mi patria. Yo siento que mi patria no tiene fronteras, que no tiene fronteras ni en el tiempo ni en el mapa. Como era el saludo maya, tradicional, ¿no? Que dice, cuando dos personas se cruzan en el camino, según la tradición maya, una le dice a la otra, yo soy tú, y el otro le contesta, y tú eres yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!